En el mundo de las notebooks gamers, MSI es reconocida por ser una de las mejores marcas con mejor relación precio-rendimiento. Tienen los diseños muy lindos y además son de muy buena calidad. En la review de hoy tenemos una notebook con un precio excelente que nos ofrece unos muy buenos componentes y un gran rendimiento. Y que además es muy fachera. La MSI Sword es una notebook que tiene un aspecto hermoso con un chasis totalmente blanco a excepción de la parte del monitor. Es una notebook de gama media construida totalmente en plástico de alta calidad y que hace ese contraste entre negro y blanco espectacular. Un excelente notebook en costo-beneficio. Pero lo más importante es lo que viene por dentro. Y es que cuenta con un i7-12700H de alto rendimiento con 14 núcleos y 20 hilos. Esto se acompaña de 16 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz y un SSD de 512 GB NVMe 4.0. Con esto la notebook va a arrancar súper rápido y los procesos van a ser óptimos. Pero obviamente que todo esto sin una gráfica nos queda corto. Y la MSI Sword cuenta con una RTX 3060 con 6 GB de VRAM. Además de contar con Ray Tracing y DLSS para correr juegos en 1080p con muchos FPS. También cuenta con una espectacular pantalla de 15.6 pulgadas con resolución 1080p y un panel IPS level. Pero además cuenta con unos hermosos 240 Hz de tasa de refresco. Así que vamos a tener unos colores espectaculares. Un contraste excelente y una fluidez inmejorable. Perfecto para jugar a todo y disfrutar cualquier contenido. Además de poder trabajar con edición o diseño. Si bajamos vemos el teclado que es del formato completo. Así que tiene pad numérico y está retroiluminado pero solo en color azul. De igual manera se ve hermosísimo. La pulsación de las teclas es muy suave y están muy bien separadas. Además de que es en español así que tenemos la letra Ñ. Por su parte el trackpad tiene un muy buen tamaño y es bastante sensible. Así que para usarlo en la cotidianidad está más que perfecto. En el apartado de puertos nos encontramos. Por el lado izquierdo el puerto de carga. Un USB tipo A 3.2 y un USB tipo A 2.0. Por el lado derecho nos encontramos el puerto RJ45 para internet. Un puerto HDMI 2.1. Un puerto USB tipo C 3.2 generación 2. Otro USB tipo A 3.2 y el puerto para auriculares y micrófono. En cuanto a la ventilación, MSI siempre es un excelente trabajo. Y tiene rejillas para expulsar el aire por los costados y en la parte de atrás. Además de la gran rejilla en la parte de abajo con un diseño hermosísimo. Hay que decirlo. Que va directamente a los ventiladores. Y con sus tubos de calor enfrían al procesador y la gráfica. También podemos ver las memorias RAM y el SSD. Además de un puerto para añadir otro SSD del mismo formato. Abajo podemos ver la batería de 53 watts hora. Que nos promete de fábrica unas 3 horas de uso común. Aunque como siempre les decimos. Se recomienda usar siempre enchufada para sacar el máximo potencial. Y obviamente que le vamos a hacer pruebas reales en juegos actuales. Para ver cómo rinde y qué temperatura alcanza. Jugando Hogwarts Legacy. Uno de los videojuegos más pesados de la actualidad de mundo abierto. Jugamos alrededor de los 80 o 90 FPS. Jugando en alto y 1080p sin usar el DLCS. Además se mantiene cerca de los 80 grados. Por su parte el Spider-Man Miles Morales jugando con todo en alto sin DLCS y en 1080p. Vamos a estar por arriba de los 100 FPS. Esto es una locura. Con un título con tanta carga gráfica y unos visuales tan espectaculares. Y bueno chicos. Este fue el video de hoy. Una notebook hermosisima. Con muy buen rendimiento. Para jugar a 1080p. Y que todavía en 2024 anda muy bien. Además de que la conseguís al mejor precio de Argentina. En nuestro local en Capital Federal. O en nuestro sitio web. Espero que les haya gustado. Los haya informado. Déjenos en los comentarios qué les pareció esta notebook. Y recuerden suscribirse a nuestro canal. Y seguirnos en nuestras otras redes sociales. En donde hacemos torneos, sorteos y otras dinámicas. Para que ustedes se ganen premios. Yo soy Sasha. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Y como siempre les digo. Sigan desafiando la tecnología. ¡Sigan desafiando la tecnología! ¡Sigan desafiando la tecnología!